Bueno, aquí tenemos los ejes de transmisión para el buga. Vamos a abrirlo, que lo veáis. Vamos a abrir, mirad. Bueno, hay repuesto. Los hay de aluminio también, los venden de aluminio, pero bueno, estos son más económicos y ahí tenemos el tema. Mirad. Así es que ya tenemos para repararlo. Si se os parte o lo que sea, bueno, pues tenéis ahí esto de repuesto. Bueno, mirad. Eso va aquí, ¿vale? Aquí metido. Bueno, ahí metido. Esta pieza iría ahí. Esa pieza va ahí. Y esta sería esta. Y esa enteriza de la parte de adelante sería esta, ¿vale? Que es la de dirección. A ver, que es que no lo he dicho antes, pero bueno, es que se ha partido esa pieza, que es esta, la que he enseñado antes. Y bueno, le falta. Entonces no tenemos el 4x4 porque aunque tiene aquí el diferencial, al no ir esta, pues no tenemos ahí agarre. Como esta, ¿veis? ¿No? Ahora ya cuando le pongamos aquí este, pues ya, como veis ahí, el diferencial, ¿veis? Pues ahí funciona, ¿veis? ¿No? Que funciona perfectamente. Bueno, mirad. Quitamos esos 4 tornillos, separamos esta pieza, sacamos esta de aquí y ahora ya ponemos la nueva, ¿eh? Le ponemos esta aquí. Le ponemos esa ahí. Volvemos a colocar esta en su sitio. Ahora le pondremos los tornillos, pero mirad, ¿veis? Ya que ya ahí funciona, ¿veis? El tema. Esta es la nueva. Pero ya tenemos aquí, ya tenemos aquí el tema, ahora ya tenemos aquí agarre. ¡Vamos!